Hoy os traigo el análisis táctico de la semifinal de la Copa del Mundo del 2010 que se jugó en Sudáfrica entre Uruguay y Holanda. Sé que este fue un partido muy especial para muchos, sobre todo los compañeros uruguayos y por eso os digo, este es el análisis táctico. Vamos a hablar de lo que pasó en el partido desde el punto de vista futbolístico. Pero, como sé que es un partido muy polémico, si queréis que traiga un vídeo con las jugadas más señaladas de ese encuentro y dando un poquito mi opinión en este sentido, ponedlo en los comentarios, dad mucho al me gusta, vamos a ver si este vídeo tiene buenos números y el vídeo sobre la polémica y sobre ese supuesto robo y todas las acciones polémicas de ese partido vendrá en los siguientes días. Pero, en cuanto al fútbol, esto fue la primera semifinal de aquel Mundial. Se jugó el día 6 de julio del año 2010. Recordemos que España y Alemania jugaban la otra semifinal, por lo tanto, todos los españoles estuvimos muy atentos a este partido de Uruguay contra Holanda precisamente por eso, por conocer cuál iba a ser el potencial rival de la selección española en esa final que se jugó el día 11 de julio. Bien, empecemos hablando por Holanda. Yo creo que Holanda no fue la mejor versión de su historia, no creo que entre ni siquiera en el podio de mejores equipos que han representado a Holanda nunca, la verdad. Era una selección, la dirigida por Van Marwijk con Stekelenburg en portería, que era un portero correcto, Bularud, Matixsen, Heitinga, Ivan Bronhorst en defensa, Kuit, De Thieu, Van Bommel y Robben en ese medio del campo que ahora explicaremos, con Sneijder en la media punta y arriba Van Persie. Este equipo no tenía un plan de juego, digamos, detallado, no es que saliera a imponer su jerarquía, sus condiciones, ni mucho menos. Tenía una línea defensiva rocosa que jugaba mejor cerquita del portero, destacando Matixsen y Heitinga. Hay que señalar también que el lateral derecho titular no era Bularud, sino que era Van der Biel, que no pudo jugar este partido porque estaba sancionado. Van der Biel, por cierto, uno de los compañeros de vestuario de Luis Suárez en aquel momento. Van der Biel y Stekelenburg, por ejemplo, jugaban en el Ajax con Luis Suárez en aquel momento, aunque le quedaban ya poco a Suárez en aquel Ajax. Pero bueno, Van der Biel no pudo jugar ese partido, jugó Bularud. Y el otro ilustre que se perdió este encuentro fue Nigel de Jong, aunque le he puesto la imagen en su acción técnica más destacada de aquella Copa del Mundo, cuando casi mató a Xavi Alonso en la final de unos días después. Tampoco pudo jugar porque estaba sancionado, pero no os preocupéis que en la estructura táctica de Bart Marwick de poner cuatro defensores rústicos, dos centrocampistas leñeros y luego tres media puntas con mucho juego y un delantero, se cumplió porque De Thieu y Van Bommel dieron todo lo que hubiera dado Nigel de Jong sin mucho problema. A partir de aquí yo creo que la diferencia de este equipo del centro del campo para atrás, conforme a las bandas y conforme a la media punta y la delantera, es la verdad abismal. O sea, la jerarquía que tenía Holanda en tres cuartos de campo no la tenía en la defensa ni en la fase de creación. Pero bueno, tampoco les interesaba. Ellos querían una portería a cero si podía ser y luego jugadas sueltas para que brillaran los Robben, los Schneider, los Dick Kite y los Van Persie. Enfrente, la Uruguay de Oscar Washington Tavares yo creo que en este punto exacto compone quizá el más alto estándar dentro de la historia reciente de Uruguay en las Copas del Mundo. No sé si ha sido el mejor equipo en cuanto a calidad, pero sí ha sido el que supo llegar más lejos. Lo hizo jugando buen fútbol y lo hizo también forzando la máquina, como ya todos sabemos. Por eso Tabárez puso a Muslera en portería, tiró de su clásico y tradicional 4-4-2 con Cáceres de lateral izquierdo, Godín, Victorino y Maxi Pereira en defensa. Arevalo Ríos y Gargano doble pivote, Pereira por la izquierda, el ruso Pérez por la derecha y arriba Forlán y Cavani. Por supuesto, Uruguay tenía dos bajas. Fusile no pudo jugar porque estaba sancionado, por eso entra Cáceres como lateral izquierdo. Cáceres que tuvo una participación destacada, si queremos, en uno de los goles que luego explicaremos. Y por supuesto, la baja más importante de todas fue la de Luis Suárez, que no pudo jugar este partido por la roja que vio contra Ghana, en aquel balón que sacó con la mano bajo palos y que hizo que se perdiera esta semifinal contra el país en el que jugaba en aquel momento, lo que tiene el fútbol. Pero bueno, yendo a lo que ocurrió en ese partido, yo creo que este encuentro tuvo dos fases muy señaladas. Creo que Holanda fue más en la primera mitad y creo que Uruguay fue más en la segunda mitad. Yo creo que en el principio del partido, Tabárez se equivocó. Creo que no terminó de leer bien cuál era la estructura acertada para meterle mano a los holandeses. Y es que, como digo, los holandeses tenían una línea defensiva que se sentía muy cómoda cerca de su portero. Después tenían a Robben muy abierto por esta banda derecha, a Dirkait más o menos por aquí, Van Persie poblando la línea de los centrales, que ahora explicaremos lo de Uruguay, con Sneijder en esta media punta, Van Bommel y De Siu. Claro, ¿cuál es el asunto de Holanda? Bueno, la distribución que tiene es un 4-2-3-1, que se puede identificar como un 4-4-2 en un momento, pero precisamente que Sneijder no forme parte de la punta, sino que esté en el medio, le daba una superioridad entre líneas con la visión de juego, con el toque, con el pase, con el disparo que tenía Sneijder. Era un jugador en ese punto difícilmente parable, justo en ese punto de su carrera. Enfrente, ¿cuál fue la apuesta de Uruguay? Bueno, fue una punta muy marcada con Cavani más avanzado que Forlán, pero ambos a una altura, en definitiva, bastante parecida. El ruso Pérez por la derecha, pero sin avanzar mucho por banda, sino más bien cerrándose al medio. Pereira más abierto sobre la izquierda, ahora explicaremos. Y luego, por supuesto, el doble pivote de Arevalo Ríos y Gargano, con Maxi Pereira, Victorino y Godín. Bueno, ¿por qué creo yo que Tabárez no supo interpretar bien la estructura que necesitaba? Bueno, porque me parece que Holanda ganó el centro del campo desde el punto de vista numérico. Es decir, solo hay que echar un vistazo a la propia estructura para señalar que en esta parte del terreno de juego, Holanda tenía más efectivos. Es decir, Arevalo Ríos se podían parejar con Van Bommel, Gargano con Decio, pero dejaban suelto y liberado a Wesley Sneijder, lo cual no puede ser. En cuyo caso, uno de los dos, o Gargano o Arevalo Ríos, tiene que ir encima del 10 y deja liberado uno de los jugadores, lo cual fuerza a un retorno constante de Diego Forlán que no te interesa, porque tú quieres tener a Forlán totalmente suelto y libre. Entonces, como Diego Pérez actuaba más en la banda y, por supuesto, Álvaro Pereira estaba muy abierto, había mucho espacio por esta parte del terreno de juego para un equipo que verdaderamente, como es Holanda, no quería tener la pelota por tener la pelota, sino que rápidamente quería transitar. El centro del campo era un espacio que había que ocupar en algún sentido, pero verdaderamente les interesaba llegar a Sneijder, a Kaet, a Robben y a Van Persie. Y creo que esto no se solucionó durante la primera mitad. El plan que puso sobre el terreno de juego Oscar Washington Tabárez fue más bien, bueno, como no tengo superioridad en el medio, voy a bordear el medio, voy a hacer que no pasemos por ahí. Entonces, lo que vimos fue que, en cuanto a que la pelota la tenía Victorino, salían por Maxi Pereira, en cuanto a que la tenía Godín, salían por Cáceres y luego, una vez llegados a este punto, aquí Maxi Pereira jugaba el largo sobre Cavani para ver si Cavani la podía ganar y podía descargar la pelota sobre Forlán o extenderla para una carrera al espacio. Lo mismo con Cáceres, con el asunto de que es un jugador diestro que tiene que controlar y meterse al medio, no es zurdo, no es su posición natural esta, entonces eran balones directos sobre Cavani y Forlán para saltarse toda esta parte del terreno de juego y empezar a jugar aquí, que es donde les conviene. Esto a veces salía y a veces no. Y el plan B, en este caso, era salir jugando por izquierda, por Cáceres, y que la pelota llegara a Álvaro Pereira, que era un jugador que podía superar perfectamente en velocidad a Bula Ruz y una vez que lo hubiera superado, era un jugador que tenía una muy buena capacidad de centro para poner ese balón ahí, al corazón del área, donde yo creo que Tabárez entendía que él iba a tener superioridad porque, efectivamente, este Kellenburg no es el mejor portero saliendo, salía si lo tenía que hacer, pero no es el mejor en esa lead, y luego Mataisin y Eitinga son dos buenos centrales de la vieja escuela, pero había posibilidades serias de que Cavani y Forlán pudieran imponerse a ellos o incluso a alguien que apareciera de segunda línea, ¿no? Entonces, Pereira superaba por aquí, ponía el balón y aquí trataba de que se produjera un remate, ¿no? No se produjo, esa es la verdad. Vimos bastantes balones que volaron al área y, bueno, pues por mala fortuna o por malos remates o porque Holanda se anticipó bien en defensa, la verdad es que Uruguay no consiguió lo que necesitaba de ese tipo de jugadas. Además de esto, hay que destacar que, por supuesto, Van Persie atraía la atención de los defensas centrales y evidentemente él, con su simple presencia, se encargaba tanto de Victorino como de Godín en esa fase defensiva y como Sneijder, en el triángulo con Van Bommel y De Sioux, superaba en número a Arevalo Ríos y a Gargano, siempre encontraba estos espacios y cuando aparecía Sneijder entre líneas, era un jugador, yo creo, diferencial. Además de esto, hay que señalar otro punto que, bueno, yo creo que es importante en fútbol, ¿no? Que es la fortuna. No digo que el fútbol se base en tener suerte o en dejar de tenerla. Es demasiado simple hablar de esa manera. Pero sí que es cierto que hay ciertos puntos de los partidos donde la pelota pega en el palo y va fuera y hay otros donde la pelota pega en el palo y va adentro. Y creo que Uruguay, en este partido en concreto, la pelota, siempre que pegaba en el palo, iba adentro. Y eso es difícil de digerir, ¿no? Y es que minuto más o menos 18 fue cuando vimos el golazo de Van Braunhorst en una jugada en la que Uruguay está replegada, más o menos está a esta altura, Van Braunhorst, y sacó un disparo tremendo que yo creo que tiene mucho que ver con la pelota. O sea, no sé si Van Braunhorst hubiera hecho eso con un Adidas Tango, por ejemplo, pero lo que se jugaba en aquel entonces tenía que ver con el Jabulani. Todos sabemos que Forlán, por ejemplo, era un jugador que sí que supo dominar muy mucho el Jabulani. Y parece ser que Van Braunhorst también sacó un disparo muy bueno que fue muy recto. La pelota iba haciendo extraños, así como cosas raras. Muslera llega a meter la mano, es lo que os digo, o sea, el portero lee bien dónde va la pelota, mete un poquito la roza con el dedo y eso que en otro momento pega en el palo y va afuera, pues pegó en el palo justo en la escuadra y fue dentro, ¿no? Entonces, te ves en un partido en el que verdaderamente tampoco había pasado nada, algunos acercamientos, pero nada, dos equipos muy responsabilizados hasta ese momento, sabiendo lo que se estaban jugando, pero bueno, la verdad que Holanda se puso por delante, yo creo, sin comerlo ni beberlo. Y a partir de ahí, bueno, el partido había que remarlo, ¿no? Siguió exactamente por los mismos derroteros, pero sí que es cierto que yo creo que Cavani y Forlán empezaron a avivarse, ¿no? Empezaron a intercambiar muchísimo las posiciones. Cavani tan pronto venía por aquí como aparecía por aquí, Forlán se intercambiaba mucho con él, pero ya se escalonaron, ya no formaban parte tanto de la misma línea como sí de esta parte del campo. Y fue ahí exactamente cuando vimos el gol de Diego Forlán, que tengo por aquí apuntado el minuto, minuto 40 exactamente, ya venía de un tramo a partir de la media hora en el que Uruguay estaba teniendo un poquito más de presencia, en el que sobre todo veíamos que empezaba a aparecer más el Ruso Pérez, que sobre todo en la segunda mitad va a ser un jugador destacadísimo en lo que hizo Uruguay. Pero ya os digo, Cavani bailaba con Matixsen y con Heitinga, y ahí apareció exactamente la jugada en la que Diego Forlán controla, se da la vuelta, conduce y de zurda saca un muy buen disparo que supera a Heitinga por nada y que creo que se combinan varios aspectos. El primero es que el golpeo de Forlán es extraordinario, es un muy buen golpeo de balón con toda la intención. El segundo es que este Kellenburg no ve salir la pelota porque Heitinga lo tapa y cuando la pelota asoma por encima del número 3 de Holanda, vemos que la pelota va hacia el segundo palo, o sea, era un típico golpeo de zurda desde esta parte que se va a colar por esta escuadra y lo que hace es que cambia, o sea, hace una comba rarísima en mitad de la trayectoria, cambia y aquí este Kellenburg que se estaba yendo hacia la derecha, vuelve al medio, mete la mano y la pelota acaba dentro. O sea, golazo por golazo, de esta manera se fue al descanso el partido. En ese punto tenemos que señalar, aunque ya os he dicho que las acciones polémicas si queréis las vamos a analizar en otro vídeo, pero bueno, hubo una acción de Cáceres con De Thieu, una chilena de Cáceres en la que Cáceres en vez de rematar la pelota, remata la cabeza de De Thieu. Y eso hizo que al descanso cambiaran a De Thieu y eso no fue una buena noticia para los uruguayos porque entró Van der Barth, que es un jugador que no tiene nada que ver con De Thieu, es un jugador mucho más técnico, más media punta, pero que puede jugar de interior. Y vimos una versión de Holanda que, bueno, más o menos firmaba el empate, pero que ahora sí tenía a Van Bommel más metido en este centro del campo, con Van Brom, Horst y con Boulard, que no subían, vamos, ni aunque les pagasen. Y a partir de aquí Van der Barth, que en estos 45 minutos y también en la final contra España, demostró ser un jugador que tenía esa característica de ir de área a área, que tenía presencia física en ese tramo de su carrera, con Sneijder en el siguiente escalón, con Kite y con Arjen Robben. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo creo que en el descanso, de la misma manera que hemos dicho que al principio, Tabárez se equivocó, para mí se equivocó, para mí no leyó bien la estructura y tuvo que haber metido otro tipo de estructura. Y luego corrigió. Luego entendió que el partido ya no estaba en las bandas, sino que lo que hizo fue cerrar mucho más a Álvaro Pereira, pero sobre todo al ruso Pérez. Y entonces montó una red en la que el número de jugadores de Uruguay, ya con Forlán descaradamente desligado de esta punta en algunas fases, luego sí que es verdad que pasaba aquí, ya vimos un equipo que arriesgaba de esta manera, porque dejaba a Maxi Pereira mano a mano con Kuit, a Robben mano a mano con Cáceres, que es algo que vamos a ver después, pero como hemos explicado antes, ahora ya tenía otro tipo de centro del campo. Ahora tenía a Arevalo Ríos, a Gargano, a Diego Pérez que venía por aquí, Álvaro Pereira aparecía y luego se iba, pero aparecía bastante, y tenía a las internadas de Forlán. Entonces por lo menos ya estaban como mínimo 3 para 3, sino 4 para 3. Y en este punto yo creo que Uruguay arranca a jugar de otra manera, el partido se equilibra mucho en este centro del campo, no pasaba nada exactamente, vimos alguna ocasión de peligro, pero no mucho más en este tramo, y lo que termina por ocurrir es una de las jugadas de la polémica, que ya os diré exactamente con imágenes y todo en ese siguiente vídeo, pero vamos, me parece que es súper claro lo que pensamos todos en este sentido, es una jugada en la que aparece Robben por esta banda izquierda, descarga para Van der Barth, Van der Barth se la da a Van Persie, que se la deja a Sneijder de primeras. Sneijder saca un buen disparo, pero Van Persie está en la trayectoria, Muslera creo que no termina de ver bien la pelota, Van Persie le estorba, la pelota acaba dentro, y bueno, Van Persie está en la trayectoria, de hecho creo que incluso hace por tocar la pelota y están fuera de juego, no es un fuera de juego de 40 metros, pero es un fuera de juego que yo creo que es bastante visible. Entonces, este gol creo que es el que termina de matar a Uruguay, porque es un gol que se produce en el minuto 69, en una jugada en la que tampoco tenemos demasiado más que decir, es una combinación entre los mejores jugadores del equipo contrario, pero que te deja con esa sensación de que el árbitro tenía que haber levantado el banderín, de que justo cuando estábamos más o menos bien o podíamos llegar a pensar que en la prórroga o tal, bueno, pues Holanda se vuelve a poner por delante. Y en este momento, insisto, minuto 69, yo creo que Uruguay tendría que haber hecho ya algún cambio, porque había algunos rendimientos físicos que no estaban siendo los mejores. Tabárez los aguantó, y incluso después de encajar este gol, ya vas perdiendo 1-2 contra Holanda, ni siquiera en ese momento metió los cambios. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el rendimiento físico de Uruguay ya no estaba siendo el mismo, bajó muchísimo, y solo tres minutos después, pues en una pelota que le llega a Dirk Gait sobre este sector, con todo Uruguay metido en el área, pues se produce lo más sencillo, lo que se puede producir, que cuando va a centrar todo el mundo trata de venir en este sector, Van Persie ataca este palo, se lleva a los defensas, y aquí aparece Cáceres, y Robben elige muy bien el timing, aparece en el intervalo que hay entre Godín y Cáceres, lee muy bien el centro, y remata muy bien de cabeza, la pelota pega en el palo, y va dentro. Cáceres tiene bastante responsabilidad en este gol. Te puede ganar la partida, ¿qué os voy a decir yo? Van Persie, ¿no? Te puede ganar la partida un delantero centro de los de siempre, un buen cabeceador, pero yo no recuerdo muchos más goles a Arjen Robben de cabeza, de hecho, así a bote pronto yo no recuerdo ninguno, habrá metido más, pero no lo recuerdo, y es un remate de cabeza que creo que es un buen remate, pero remata muy solo, o sea, Cáceres tenía que haber opuesto bastante más resistencia a este remate de Robben, y pasas de estar en el minuto 67, 68, uno a uno, pensando a ver qué movimiento haces, que si la prórroga y tal, a estar tres a uno, o uno a tres, solo cinco minutos después, y eso ya es muy complicado, es muy complicado, los equipos son estados de ánimo en muchos sentidos, y en este momento, de repente has visto que has tenido un momentito de flaqueza, de desconexión, de lo que sea, y el rival te ha enganchado dos directos a la mandíbula y te ha dejado, bueno, pues un poco noqueado, ¿no? Entonces, entre que preparas los cambios, los metes, el equipo funciona, pasaron muchos minutos, Uruguay encajó el uno a tres, era el minuto 72, tenía todavía 20 minutos por delante, y Tabárez no metió su primer cambio hasta el minuto 77, es decir, cinco minutos después del gol, y el cambio, tampoco es que fuera una cosa demasiado loca, o que cambiasen demasiado lo que estábamos viendo, porque lo que hizo fue meter al loco Abreu y sacar a Pereira, ¿no? Entonces, pues bueno, Abreu se sumó a esta punta, vimos a Diego Pérez intercambiándose de sector, en fin, vimos Uruguay ya alocándose un poco, es normal, porque al final, son las semifinales de la Copa del Mundo, te estás viendo fuera, y bueno, lo que hizo básicamente fue que Holanda tratara de bajar mucho el ritmo, y creo que Uruguay le costó, le costó volver a meterse en el partido, volver a poner esos balones largos, ahora que tenía incluso otro cabeceador, como es el loco Abreu, hubiera podido funcionar a lo mejor, pero creo que acusaron un poco, ese golpe no era merecido, no había esa diferencia futbolística, ni mucho menos, entre ambos equipos, y no fue hasta los últimos minutos, cuando incluso minuto, creo que fue 82, el Tabárez hace el último cambio que hizo, que es el segundo, que todavía tenía otro, ni siquiera lo utilizó, y fue un cambio que yo no entiendo, la verdad, porque creo que si hay un jugador en este momento de la historia de la selección uruguaya que no puede sacar es Forlán, no puede sacar a Forlán, o sea, a Forlán lo tienen que o expulsar o se tiene que lesionar, se lo tienen que llevar los geos, es que no lo puedes quitar, porque no solo es que quitas a tu mejor jugador, al capitán, al líder, es que quitas al que saca los cornes, al que saca las faltas, al más fiable, seguro, si vas de nuevo a la tanda de penaltis, y bueno, yo entiendo que estaría cansado, entiendo todo lo que se pueda señalar en ese sentido, pero creo que meter a Sebal Fernández por Forlán no te iba a dar nada, o sea, creo que Forlán cansado es más, es mucho más, y de hecho, la única actuación destacada que tuvo Fernández fue que Van Bommel le hizo la falta que precede al último gol de Uruguay, que le hicieron la falta, la falta la saca Gargano, Maxi Pereira recibe en corto aquí en esta parte en la frontal del área, remata y va para adentro, y ahí sí, ahí vimos la locura por fin, vimos balones volar, vimos una mano de Van Persie en la corona del área que no se pitó como mano, que yo creo que era mano, pero bueno, hablaremos de eso en otro vídeo, y fue ahí cuando verdaderamente empezaron a llover balones en el área, cuando vimos a Uruguay desatado metiendo atrás por físico, por intensidad, por mentalidad, por ganas, por todo lo que siempre tiene Uruguay, y vimos que si eso se hubiera desatado cinco minutos antes, el resultado hubiera podido ser diferente, porque Uruguay tenía con qué, pero claro, insisto, ya Forlán no estaba, y ya el partido estaba en un momento donde se había recortado diferencias con ese 2 a 3, pero es que era el descuento, quedaba muy poquito, ¿no? Este fue el partido, yo creo, y lo digo como conclusión, que Uruguay no mereció ser eliminado por Holanda, Uruguay no fue peor que Holanda, creo que con otro planteamiento, quizá un poco más ofensivo, o pensando a lo mejor un poquito más en cómo dar cabida a más jugadores ofensivos, a un Lodeiro, por ejemplo, por detrás de Forlán y de Cavani, me invento, yo creo que se le podía haber metido mano a Holanda, porque era un equipo endeble en todo lo que no sea que la pelota la tuviera Robben, Kite, Van Persie o Sneijder, si los metías atrás, no digo que le sacaran la pelota y de repente empezaras a tocar y a tocar y a tocar, pero si tratabas de llevar el partido a las inmediaciones del juego de Forlán, a que Cavani participase un poquito más y a verdaderamente generar otro tipo de situaciones, creo que te lo podía saber, haber llevado, yo creo que visto el partido, Uruguay fue más y simplemente había necesitado algunos ajustes o un poquito más de Tabárez en ese sentido, es con lo que yo me quedo, evidentemente, insisto, habrá muchos que me digan, bueno, pero que los fueras de juego, las faltas, pues sí, que nos vais a contar a nosotros, cuando nos enfrentamos a Holanda en la final, dieron palos de todos los colores y los árbitros demostraron que no les gustaba sacar amarillas, que no les gustaba pitar faltas en contra de Holanda, no olvidemos que Sudáfrica, país en el que se disputaba esta Copa del Mundo, es un país con unas conexiones históricas importantísimas con Holanda, que no vamos a explicar aquí, y que Holanda jugaba como local, o sea, totalmente como local, fue, evidentemente, el local era Sudáfrica, pero el segundo equipo de ese país, por cuestiones históricas, por un montón de cosas, que insisto, no vamos a entrar aquí, pero que están presentes, es Holanda, entonces, todo eso llevaba muy en volandas el asunto de que Holanda llegase hasta ese punto, la expulsión famosa de Felipe Melo, en fin, todo lo que ya sabemos, y no os lo voy a negar, yo sé que fue complicado para Uruguay, en algún punto fue casi jugar contra 12, pero incluso jugando contra 12, yo creo que siendo un pelín más valientes y habiendo forzado un poquito más, porque más allá de los goles no recuerdo demasiadas manos enormes de este Kelembur, recuerdo una mano en una falta a Forlán, pero tampoco fue una cosa de que estuviera repartiendo manos de una manera terrible y sostuviera el equipo de esa manera, yo creo que va por aquí, pero bueno, a ver qué os parece a vosotros, dejadme lo que sea en los comentarios, si os gusta este contenido, si queréis que sigamos analizando más partidos históricos mundiales, de lo que sea, poned el partido que sea en los comentarios y vendrá, suscribíos y dadle a la campanita, por supuesto, y nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!